La princesa miró al malvado villano rendido a sus pies y dijo, ¡Se acabó! ¡Nunca volverás a hacerle daño a nadie, malvado hechicero! Y heroicamente, dejó el campo de batalla para más nunca volver. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Qué es esto? ¡Este es muy pesado! La princesa Bárbara nunca hubiera imaginado que este libro la llevaría a un mundo mágico. ¡Ah! ¡Esterin, un puento de amas! ¡No, no, alto! ¡No, alto! ¡Azalba! ¡A él! La princesa y el dragón Muy pronto en todos los cines